Muchas gracias. Un saludo muy especial. Espero que me escuchen. Quiero contarles que al igual que ustedes, yo también estoy en mi casa. Quédate en casa. Es lo mejor que podemos hacer por nuestras familias y por el futuro de Colombia. La verdad es que he pensado mucho cuál puede ser mi contribución al país en estos momentos de crisis. Y pues naturalmente lo que yo sé hacer es transmitir ideas. Y por eso he querido organizar unas ideas y presentarte a ti que me estás viendo y me estás escuchando. Algunas ideas prácticas que te puedan ayudar a ti a sortear estos momentos de crisis y desasociar. Lo primero y más importante es saber la estrategia. Ustedes saben que la estrategia es uno de los elementos centrales de los cuales nosotros hablamos en INAL. Y entonces la pregunta es ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el camino? Y lo primero que quiero decirles a ustedes es que vamos a mostrarles la estrategia y antes de iniciar la estrategia para que la veamos, la discutamos y la podamos entender de cara al quehacer práctico del directivo. Quiero decirles que la estrategia es una combinación, es una adaptación entre la empresa y el entorno. Y entonces el entorno que hoy tenemos nos muestra grandes retos y grandes desafíos. Nuestra estrategia nos pide reaccionar y también proponerle al futuro cosas nuevas, dada la nueva coyuntura que hoy estamos viviendo. Entonces, la estrategia nos muestra cinco grandes retos, cinco grandes desafíos fruto de este momento crucial de la historia. Son cinco rápidos, no vamos a resolverlos, pero sí vamos a decirte cuáles son para que sepamos cuál es el tipo de estrategia que debemos emprender. Número uno, tenemos un reto central y es entender que estamos ante una situación que es la situación del cambio del entorno por el coronavirus. El coronavirus, nuestros estudios confirman que no es un hecho coyuntural, no es un tema pasajero, sino que será un tema estructural muy fuerte que está afectando la demanda en industrias y en países. Ese primer elemento está generando una cascada de otros elementos. Y en el segundo elemento, ¿cuál es? Tenemos el problema del dólar. Cómo el peso colombiano empieza a debilitarse mucho frente al dólar, lo cual empieza a mostrar señales fuertes de aumento de precios y naturalmente algunos insumos para la producción empiezan a encarecerse. Y esto quiere decir que insumos, tecnología y otros bienes y servicios aumentan. Y viene el tercer desafío. Desafío uno, coronavirus. Desafío dos, estamos viendo la tasa de cambio. Tercer desafío es el precio del petróleo, cuyo efecto central se va a ver en los ingresos públicos, los ingresos fiscales. Y vamos a tener un desafío fuerte por dos caminos. Primer camino, ingresos por exportaciones. Pero segundo camino, también muy sensible, son los ingresos fiscales que recibe el gobierno y el Estado colombiano. Ahí tendremos otro choque y tendremos una industria que va a tener grandes desafíos y grandes retos para los cuales naturalmente tenemos que prepararnos. Cuarto desafío, que lo veíamos venir pero se nos acelera. Es el desafío de la transformación digital. Y el gran efecto es cómo las industrias se tienen que empezar a reinventar y a darse cuenta que los negocios cambiaron, los productos y los servicios cambiaron y tenemos que reaccionar de una manera más veloz, más rápida al desafío que nos está mostrando hoy, la transformación digital. Y el quinto desafío del entorno, como te lo acabo de decir, es un desafío que proviene de la transformación cultural. Estamos en una sociedad mucho más diversa, una sociedad abierta, una sociedad con múltiples gustos, preferencias, generaciones. Y eso implica un cambio en la manera de relacionarnos y cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, frente a esos cinco desafíos del entorno donde el coronavirus hoy nos tiene reflexionando y pensando, los invito a que los asumamos de manera integral y nos hagamos la pregunta. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué debo hacer yo como directivo y como empresario para sortear esta situación? Nosotros en INALDE lo hemos pensado y hemos venido trabajando con profesores, leyendo literatura, consultando fuentes, pero sobre todo a partir de nuestra experiencia empresarial y directiva, de juntas directivas. Y hemos llegado a un concepto que para ti puede ser muy útil. Es un concepto que te puede ayudar a ti a darle respuesta a la crisis. Ese concepto se llama la ambidestresa. Si tú ves la imagen de la niña, verás que la ambidestresa es la capacidad de escribir con la mano izquierda y la mano derecha. Eso en el lenguaje de la estrategia y de los negocios, ¿qué significa? Significa una cosa sencilla, pero potente. La mano izquierda. La mano izquierda para ti es el presente. La mano izquierda para ti es lo que ya tienes. La mano para ti es tu mundo conocido. Y con la mano derecha viene el futuro. Lo que tú realmente debes construir de cara al futuro. Porque no podemos asumir la crisis con pesimismo y con miedo. El miedo es un mal consejero. Hay que asumirla con esperanza y con optimismo. Entonces, la ambidestresa significa que combinemos lo mejor de la mano izquierda con lo mejor de la mano derecha. La mano izquierda nos permita defender el presente y la mano derecha nos permita construir el futuro. ¿Qué es el presente? El presente son medidas que tenemos que hoy evaluar para nuestras empresas. Número uno, tenemos que retener nuestro talento humano, nuestra gente, la gente que nos ha acompañado en esta crisis. Número dos, hay que cuidar el flujo de caja. Es lo más sensible en las crisis. Y el flujo de caja hay que cuidarlo al detalle y al milímetro porque las crisis nos obligan a pensar en términos de caja. Y como lo hemos visto en el INALDE, la caja es el indicador por excelencia para entender mejor el real funcionamiento de la empresa. Número tres, para defender el presente, tenemos que trabajar en tiempos de trabajo remoto, aumentar la productividad. ¿Cómo logramos que la productividad se aumente y no se disminuya? Y eso implica nuevas habilidades, nuevas capacidades y en eso tenemos que estar. Pero mi mano izquierda me dice que sostén y defiende el presente. La mano derecha me dice vamos por el futuro. Y vamos por el futuro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la crisis nos va a mostrar inmensas oportunidades, que no podemos estar fuera de las oportunidades. Y esas oportunidades, ¿qué implican? Implican dos grandes palabras que hay que empezar a trabajar en serie, que son, número uno, la innovación. Y la innovación implica innovación de productos y servicios. Y está demostrado que productos y servicios tienen que ir ya por canales digitales y de manera distinta porque la sociedad cambió. Pero número dos, emprendimiento. Y es la mentalidad de startup, la mentalidad de creación, la mentalidad de nuevos productos, la mentalidad de intraemprendimientos para la empresa establecida. Ahora, esta ambidestresa requiere tres grandes ejemplos que ayudan a ilustrar mejor lo que exige de ti la estrategia y el entorno. Número uno, velocidad. En velocidad ya no nos podemos conformar con ejercicios de planeación estratégica estáticos en Villa de Leiva, donde nos dedicamos dos o tres días a cubrir la coma de la misión o de la visión. Tenemos que ser más ágiles, más rápido, ya tenemos que planear en tiempo real, pero ojo, manteniendo la identidad. Y mantener la identidad siguiente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tienes que saber qué te ha hecho grande, qué te ha permitido crecer, qué te ha dado a ti lo que hoy tienes que no lo puedes perder. Porque necesitas velocidad, pero no puedes tener esquizofrenia y cambiar la realidad y tu futuro de una manera que tú no puedas cambiar y que tú no puedas ver. Este concepto de ambidestresa lo hemos venido trabajando desde Harvard Business School, con profesores de Harvard Business School. Ahí hemos leído sus fuentes y lo que nosotros queremos mostrarte son tres ejemplos prácticos que te ayudan a entenderlo mejor. Número uno, vamos con el siguiente. Primer ejemplo práctico, hemisferios de nuestro cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, ya lo sabes, es racional. Este es el mundo conocido que manejas. Los costos, la optimización, la escala, la sinergia, el monitoreo y el control y la evolución. Está muy bien. Tienes que en estos momentos de crisis hacerlo bien ahí. Pero luego viene el hemisferio derecho, que es el de el rompimiento, la disrupción, el avance, las pruebas, la experimentación. La mentalidad estará. Necesitamos mentalidad estará de pensarnos qué nuevas oportunidades vas sufriendo y sobre todo no evolución, sino revolución. Más velocidad. No tengas miedo de romper el status quo. Segundo ejemplo importante que te quiero mostrar. Las dos es que tienes que empezar a trabajar y a ver. La primera es explotar. Y ya lo sabemos, mano izquierda, explota lo conocido, lo que hoy ya tienes, tu mundo real y seguro, que requiere profundizar cosas. Profundizar en costos, profundizar en productividad, profundizar en motivación a tu gente para que no se caiga el ánimo de tu gente. Pero viene la segunda E, que es cuál? Explorar. Y ahí tienes que tener una mentalidad de experimentación, una mentalidad de ensayar, de iterar con la realidad para que la realidad te vaya mostrando lo que tú estás viendo, lo más necesario para tu empresa. Y eso implica la palabra clave, emprendimiento. Qué nuevas oportunidades de negocio emergen para que tú las captures. No te puedes quedar lamentándote. Alguna oportunidad está surgiendo y lo estamos viendo en las redes sociales. Entonces, este es el segundo ejemplo. Las dos E del empresario y del directivo. Pero viene lo número tres, que es la figura que a mí más me gusta porque soy hombre de deportes. Hice el boxeo. Cuando estás en el boxeo, tú tienes la mano izquierda para defenderte, pero siempre la mano derecha para atacar. Hay que atacar. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que darle respuesta efectiva a la realidad. Somos directivos. Al ser directivos, tenemos que proponerle a la sociedad caminos. Tenemos que mostrarle a la sociedad que estamos hechos y que detrás de todo directivo hay un liderazgo muy fuerte, que es el que nos está mostrando. Vistas estas acciones, puedo recapitular diciendo. Hemos visto el concepto de estrategia y cómo la estrategia se adapta al entorno. Hemos visto un concepto útil que se llama la ambidestresa, que quiero que tú la empieces a descubrir y a trabajar. Y número tres, ¿qué te puedes llevar hoy después de este webinar? Te quiero dar cinco acciones efectivas para que podamos salir adelante en medio de esta crisis causada por el COVID-19. Acción número uno. Después de esta charla, ¿qué me llevo yo? ¿Qué debo hacer yo para que esto efectivamente me sirva, me sea útil? Acción número uno. Y es cambiar el mindset. Cambiar tu mentalidad. Tener un awareness distinto al que tienes hoy. Una mentalidad basada en el mundo desconocido. Porque el mundo conocido se está agotando. Ese mindset, ¿qué implica? Que así como es importante aprender, es importante reaprender y desaprender. Hay una cantidad de cosas que tenemos que desaprender. Número uno, hay que generar esa conciencia. En donde en esa conciencia tú te des cuenta que efectivamente hay que cambiar nuevas formas de entender el mundo. Ya lo verás porque el coronavirus no es una realidad que se va a pensar que durará poco. Solo China hoy, después de cuatro meses, empieza a romper la curva. Pero mientras tanto ha pasado mucho en su estructura productiva. Mucho en la reacción de la sociedad. Y hoy tenemos que tener una mentalidad abierta al cambio y a la reacción rápida. A la reacción instantánea. A darnos cuenta en qué estamos. Acción número uno. Acción número dos. ¿Cuál es la acción número dos? El Live Long Learning. El aprendizaje para toda la vida. Ya no nos podemos quedar con el título universitario. Pero también ya tenemos que empezar a entender que esta crisis me está pidiendo nuevas capacidades. ¿Qué capacidades hoy no tengo que debo adquirir? ¿Qué debo hacer hoy que no sea capaz de hacer antes para enfrentar los nuevos desafíos y herramientas que hoy me pide la nueva sociedad? Y es que para nosotros esto es difícil. Porque a veces nos instalamos en el status quo de nueve a cinco responder correos electrónicos todo el día y atender llamadas. Pero te digo y te hago un campanazo y te invito a ti que me estás escuchando. Ojo con el aprendizaje. Bill Gates me lo han escuchado y me lo escucharán. Se lee más de 53 libros al año. Warren Buffett, más de siete horas diarias dedicadas al estudio. Mark Zuckerberg, lo mismo. Porque están volcados a adquirir capacidades que necesita la nueva comprensión de la realidad. El Live Long Learning exige de ti mucho aprendizaje. Que esta cuarentena te diga y te indique qué debo hacer, qué debo aprender, qué capacidad necesito desarrollar hoy para que con esta capacidad puedas, puedas sortear la crisis que tienes. Número uno, Mindset Digital. Número dos, Live Long Learning. Número tres, Andrew Carnegie. ¿Qué decía Carnegie? Tienes que construir equipos de desempeño de lujo. Gente con actitud, con aptitud. Tienes que darte cuenta que tú eres uno más dentro de un equipo, pero que tu secreto es desarrollar la gente y que tengas la mejor gente que te ayude a sortear la crisis. Gente con actitud, pero también con aptitud. Gente capaz de que en estos momentos te esté lanzando ideas, que esté cuestionando paradigmas, que te esté diciendo, sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Que te esté dando nuevos puntos de vista. Y ahí es muy importante también volver a las aulas, refrescar conocimientos, renovarte. Número tres, el desarrollo de tu equipo. Recuerda, la dirección de empresas es la tarea más asociativa que hay. Tú dependes de tus empresas, de tu gente y del equipo que tú desarrolles. Y la crisis debe generar en los equipos lo mejor que tienen. Lo mejor que tienen dentro para poderse derogar a la sociedad y a la empresa. Número cuatro y por último, es entender que pasamos de un cambio de era trascendental, en donde en ese cambio de era estamos viendo el advenimiento de la sociedad digital con mucha fuerza. El coronavirus fue un detonante, pero esa era digital que nos está mostrando. Mira el siguiente gráfico y mira el gráfico siguiente que te vas a descubrir. Que si tú ves el gráfico siguiente, Mariana, ¿qué vas a descubrir? Vas a descubrir una cosa que a mí me impactó profundamente. En el lado izquierdo encuentras, en el 2007, las primeras empresas del mundo. Y en el lado derecho, en el año 2017, las primeras empresas en términos de su capitalización bursátil. ¿Qué te encuentras? Lado izquierdo, economía industrial. Lado derecho, la era digital. Y este cuadro, ¿qué nos quiere transmitir finalmente? Que el cambio de era se está dando más rápidamente, con más velocidad de lo que todos estamos esperando. Y eso requiere de nosotros respuestas muy rápidas. Mientras Amazon ni existía puesto 367, hoy era número 3 o 4 en el nuevo ranking. Miren GEE, el ícono de las empresas en el mundo, hoy cayó de una manera dramática. Y entonces yo te digo, como hemos oído muchas veces en Hinaldi, a cada negocio le llega a su Uber. Y en momentos de coronavirus, lo que tenemos que hacer es estar pensando en las nuevas dinámicas y lo nuevo que puede estar pasando ahora. De la mano de los clásicos, yo te diré. Peter Drucker decía que las dos funciones esenciales de una empresa son la comercialización y la innovación. Y si lo traemos al lenguaje de la ambidestresa, la comercialización hoy es mano izquierda. Lo que tenemos que cuidar hoy. Pero si lo llevamos a la mano derecha de la ambidestresa, sabemos que la ambidestresa es la innovación y el emprendimiento. Ambidestresa, innovación y emprendimiento. ¿Cómo vamos a capitalizar las oportunidades emergentes de esta crisis? Apreciados amigos, miembros de la comunidad de Hinaldi, participantes, gente que nos ve y nos escucha, personas que nos siguen en las redes sociales de distintos lugares de Colombia y del mundo. Necesitamos personas ambidiestres, ágiles y rápidas, que aprendan, que se adapten a las nuevas realidades. Organizaciones ambidiestres de equipos sólidos y unidos, pero sobre todo basados en la confianza y en un propósito común. Y sobre todo empresas ambidiestres para que ganemos en velocidad y les respondamos con mucha efectividad al momento que estamos viviendo. Yo tengo una profunda esperanza, tengo mucha confianza, creo en ustedes y creo que si nosotros ponemos todo nuestro empeño, nuestro país va a salir adelante en esta hora difícil. Pero tengo la total confianza que lo haremos y que el conocimiento que impartimos será útil para que tú seas un transmisor de estas ideas, pero sobre todo lo que decimos en clase, que tú ejerzas influencia en ese metro cuadrado en el que tú influyes para que podamos avanzar con rapidez, con velocidad, pero con mucha confianza en el futuro de Colombia. Amamos nuestro país y vamos a darlo todo para que nuestro país salga adelante en esta hora difícil. Hemos salido adelante de situaciones difíciles y esta no será la única, pero eso sí, sabemos que los tiempos de hoy exigen que aflore de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros pensamientos lo mejor de nosotros. Y queremos decirles que estamos adelante, trabajando y sacaremos nuestro país adelante. El concepto útil es la ambidestrés. Te invito a que lo utilices, te invito a que avances en él y te des cuenta que la empresa y la dirección de empresas tiene un camino que nos puede ayudar. Habrá muchos y presentaremos muchos otros más, pero no nos quedemos quietos ni nos llenemos de temor, pesimismo y miedo. El futuro espera de nosotros confianza, optimismo y sobre todo esperanza. Es una virtud fundamental y en la que creemos ciegamente. Vamos para adelante. Vamos para adelante porque tenemos que sacar adelante nuestra sociedad a través de dos vehículos muy potentes, la empresa y la dirección de personas. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que nos formulen desde los chats. Adelante Mariana y gracias a todos por estar en este webinar, a estas 909 personas que hoy se conectaron y que les estaremos dando muchos más contenidos porque esta es nuestra función, servirle a la sociedad a través del conocimiento útil. Muchas gracias, gracias a las 910 personas que tenemos en este momento. A partir de ahora vamos a abrir el espacio de 10 minutos más o menos para contestar algunas de sus preguntas. Entonces acá vamos viendo qué preguntas tenemos. Aquí hay alguien que pregunta, Roberto Zulaga, ¿debo bajar o mantener los márgenes markup de productos importados a pesar de que la volatilidad del dólar ha bajado las ventas, Jorge Iván? Esa es una gran pregunta y en algunas juntas en las que participo estamos en esa dinámica. Las grandes preguntas al final siempre nos interpelan por los criterios que hay detrás. Lo importante es no perder la identidad de la empresa y entender que la identidad implica sobre todo mantener la moral de las personas, mantener la confianza y la tranquilidad. Como directivo, cada decisión que tú tomas es un mensaje para el resto de la organización. Te invito a que monitorees el flujo de caja, pero que no tomes decisiones desesperadas y que entiendas que hay que ir generando conciencia en la empresa de que todos tenemos que apretarnos el cinturón. Ahora, los márgenes por insumos o productos importados. Eso genera una tremenda sensibilidad. Ahí tienes que generar con tus equipos de trabajo, con tu comité de dirección, sensibilidades, mirar escenarios y calcular decisiones sobre escenarios para que tomes decisiones que puedan tener bajo impacto sobre dos poblaciones importantes, clientes y empleados. Y mirar dónde puedes generar ahorros donde no haya una afectación directa del valor que le entregamos a nuestros clientes. Victor, Iván, teníamos otra pregunta a Nelson Martínez, una pregunta interesante que sería para recomendarle a todos nuestros conectados, 917 participantes. ¿Alguna lectura o libro que nos recomiendes? Bueno, muy buena pregunta. Libros que yo pueda recomendar en estos momentos. Hay uno que me parece muy importante en este momento, que es el libro Lean Startup, que es un libro sobre mentalidad de emprendimiento. O sea, me parece muy importante en estos tiempos. Me parece muy importante estar, por ejemplo, muy conectado a ideas que tengan que ver con la innovación. Innovación en términos de disrupción de todo lo que esté pasando. Me parece muy importante leer el último libro de John Doerr sobre mide lo que importa para que tú mantengas la dinámica de seguimiento con tus equipos. Últimamente, un libro clave es las cuatro disciplinas de la ejecución, porque no podemos perder la capacidad de la ejecución. Este es de la gente de Franklin Covey. Es otro libro muy importante. También, un libro que yo siempre recomiendo, que es pilar de cualquier organización porque rescata el papel de los líderes. Es el libro de Jim Collins, que es Good to Great, que es un libro muy importante para que entiendas tu papel de líder en la organización, donde hay dos elementos centrales. Es la humildad. No, no la sabemos todas. Y segundo, la voluntad de construir un objetivo con mucha fuerza. Y ahí hay varios libros que yo recomendaría. Por ejemplo, esta pregunta no me la esperaba, pero por ejemplo, ahora que estamos tan necesitados de planear cosas nuevas, yo recomiendo mucho el libro de generación de modelos de negocio, porque ya la planeación estratégica no puede ser desde el PowerPoint. Hay que enfocarla mucho en los modelos de negocio y cómo recomponemos la propuesta de valor, los canales, los segmentos y la manera como a través de tecnología, a través de herramientas digitales podemos llegarle a través de canales nuevos a nuestros clientes. Por el chat puedo recomendar más. Estoy muy abierto a que en estos momentos, si me piden artículos, etcétera, les enviaré porque en este momento podemos aprovechar para hacer una reinvención. Estamos como unos retiros espirituales donde nos encerramos en casa y estos momentos son claves para tres cosas fundamentales. La lectura, la reflexión y sobre todo la incubación de nuevas ideas. Recuerden a alguien que yo admiro mucho que es Bill Gates. El documental de Netflix está muy bien. Bill Gates tiene algo llamado el Thinking Week y es que se dedica una semana entera a leer, a pensar, a reflexionar sobre temas para saber cómo va a afrontar los retos y desafíos que tiene. Antes en Microsoft, ahora en su fundación. Este momento es clave para pensar. Recuerda que como directivo el bien escaso es el pensamiento. Estamos en el día a día ajetreados. Ahora te invito a que hagas pausas y este puente que va a ser largo, endébete en la lectura. Cada vez que leemos se nos abren mil horizontes. Por el chat, si hay recomendaciones de libro, adelante. Por favor. Esto se me ocurre aquí en momentos de efervescencia y calor, pero sí les pido que por el chat recomienden libro, lecturas. Podemos crear comunidad de lectura para que nos fortalezcamos desde la mente, desde el corazón y desde la acción. Seguimos con la tercera pregunta y está la de Catalina Zuleta acerca del sector de la educación. ¿Cuál es el mayor desafío? Aquí por el chat veo a alguien que me pide que repitamos uno de los puntos, el cuarto y el quinto. Voy a escribir un artículo corto sobre esta presentación. Lo estaremos colgando en nuestras redes sociales para que el que quiera ver este contenido escrito en una columna de opinión de 800 palabras lo pueda tener. Adelante. Entonces, Catalina Zuleta nos pregunta, ¿cuál es el mayor desafío para las universidades y colegios en este caso, Jorge Iván? Colegios y universidades. Nosotros estamos en una nueva tarea y es ser buenos en medios digitales. Ser muy capaces y muy competentes de asegurar el aprendizaje en entornos distintos al aula. Esto, ¿qué quiere decir? Que hay que acuartelar la gente en capacitación. Hay que pedirle a la gente que rompa los miedos con el mundo anterior y tenemos todos que entrar al mundo digital con más velocidad y más fuerza. Ahora, la tecnología es un medio. Tienes que garantizar que el medio te sirva para asegurar objetivos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, hoy te puedo hacer una pregunta clave y es, si el mensaje que te transmití es incorporar mi destreza a tu vida, he logrado el objetivo de aprendizaje que quise transmitir con este webinar. Eso mismo tienes que hacer tú con tus alumnos, con tu gente, para que sepamos que lo que estamos transmitiendo logre la efectividad a través de medios distintos como los digitales. Recuerden que las universidades son invención de la edad media, pero en la edad media la manera de formar era distinta. Mucha mentoría, mucho acompañamiento personalizado, mucha lectura. La educación actual es reflejo de la economía industrial. Gracias, Jorge y Juan. Vamos cinco minutos de preguntas. Todavía nos quedan otros cinco minutos. Santiago Jiménez pregunta, ¿en estos momentos de crisis podemos tener una estrategia más bien ofensiva o defensiva con nuestros competidores? ¿Y cuál sería la recomendación? Santiago Jiménez. Bueno, creo que perdimos conexión a Jorge y Juan en este momento. Pero bueno, por ahora damos por terminada este live session. Muchísimas gracias a las 900 personas que alcanzaron a conectarse con nosotros. Muchísimas gracias a Jorge y Juan por esta conferencia y por estas conclusiones que nos sirven a todos como trabajadores, a los grandes directivos y a los presidentes de las grandes compañías. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, estaremos contándoles y brindándoles diferentes tipos de contenido relacionados con este momento coyuntural y con contenidos de diferentes sectores de las industrias, de las empresas. Gracias. Los invitamos también a conectarse en nuestro próximo live session. Gracias. 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 Gracias.